Nosotros el día sábado en realidad se hizo el hisopado, se mandaron a analizar las muestras, la confirmación de los positivos llegó a nuestra ciudad el día lunes. Exacto, sí, el lunes a última hora. El lunes tuvimos la confirmación de que los dos casos eran positivos, apenas nos enteramos que eran positivos, bueno hay un protocolo que estipula a la provincia y la nación de cómo se debe actuar en ese caso una vez que está el positivo, bueno, nos pusimos en contacto con todas las personas que pudieron haber tenido contacto con las dos personas infectadas, nos pusimos en contacto telefónicamente con todos ellos, son alrededor de unas 20 personas, a todas se las debió aislar, o sea, si bien todos deberían estar cumpliendo cuarentena, en esta situación se los aisló a todos, bueno, se les hizo un interrogatorio por parte de los profesionales con respecto a cómo estaban de salud, si se presentaban algún síntoma, ninguno de ellos presentaba síntomas, hay una sola persona que había tenido fiebre en las últimas 24 horas, que en ese momento le está haciendo un seguimiento, el CIES, de Cañada de Gómez, que es el 0800 al que hay que llamar si alguien presenta síntomas, los notificamos a ellos, y bueno, ellos les están haciendo el seguimiento y serán ellos los que determinen qué medidas tomar, si ella no mejora su cuadro. Estas 20 personas que vos decís que fueron notificadas y controladas y que están siendo monitoreadas, ¿fue a través de los contactos que tuvieron estos dos primeros casos positivos? Las dos personas con el caso positivo, tanto en sus ámbitos de trabajo como en su vida diaria, bueno, hemos tratado de rastrear con quien han tenido contacto, y bueno, nos hemos puesto telefónicamente, hemos rastreado los teléfonos de estas personas, o a través de un familiar o de un conocido, hemos hablado con ellas y ya en ese momento se encuentran todos aislados, y con un seguimiento médico, por supuesto. ¿Y qué pasa con otras personas que han estado en contacto seguramente con esas 20 personas que habían estado en primer término en contacto con los dos casos positivos? Es como una cadena, ¿no? Sí, es una cadena, pero bueno, hay una cuestión legal que si el paciente no da el consentimiento para que dé su nombre públicamente, nosotros no lo podemos dar. Como vivimos en una comunidad chica, toda aquella persona que sintió que tuvo contacto o se acordó que lo había visto, que había estado, se puso en contacto con nosotros, y bueno, lo tenemos hoy en el listado para, digamos, para seguir monitoreando a los de cerca con el tema de cómo sigue su salud, si presenta síntomas sobre todo. No, yo te decía, no para decir el nombre ni para dar a conocer el nombre, sino que te decía que esas 20 personas que tuvieron contacto directo con los dos primeros casos, a su vez también esas 20 personas tuvieron contacto con otras personas. Por eso se da el aislamiento a partir de que da el caso positivo. Estamos hablando de que estas personas, cuando ellos sintieron los síntomas, apenas sintieron los síntomas, ellos se autoaislaron, se les hizo un monitoreo de dos o tres días hasta que se les realizó el hisopado, y luego esperaron el resultado positivo. Tenemos entendido, por palabras de ellos mismos, de que se mantuvieron aislados y que no tuvieron contacto con nadie durante ese periodo. Nosotros fogeamos en la palabra de ellos y, bueno, nos guiamos por lo que las personas nos dicen en cuanto a si tuvieron contacto con ellos o no, y bueno, por eso el listado de hoy llega a 20 personas que han tenido contacto antes de que ellos se aíslan. Como cualquier persona que presenta síntomas, recuerdo, tiene que comunicarse con el 0800-555-6549. Ese es el 0800 que hay que llamar. Desde ese lugar te van a hacer un monitoreo constante telefónicamente donde te van a ir preguntando los síntomas y cómo te vas sintiendo, y obvio, controlando la fiebre en el caso de tener fiebre. Nos consultaban también sobre controles de precios. Este fin de semana nos han llegado muchos mensajes de la gente preocupada porque los precios siguen aumentando en distintos rubros, en distintos productos. ¿Cómo está esa cuestión de controles de precios en los comercios de Amtron? Hoy por la mañana, la gente de Drey, que pertenece al municipio, ha salido a controlar no solamente los precios, sino también los rubros. Porque recordemos que no todos los rubros están permitidos para tener sus comercios abiertos. Y hemos tenido muchas denuncias de que hay muchos rubros que no están incluidos que tienen sus puertas abiertas. Hay que decir, bueno, hoy a la mañana se empezó con ese control. Se están controlando para que sean los rubros que establece el decreto nacional que sean ellos los que tengan que estar abiertos. Pero dentro de estos rubros que pueden estar abiertos en estos comercios, la gente se queja de que han aumentado los precios. Sí, el tema de control de precios, digamos, es una cadena también. Porque, por ejemplo, nos cuentan las rublerías que llegan al mercado central y se encuentran con una suba. Recordemos que la semana pasada estudiaron de AFIP, controlando en lo que es el mercado central los precios, porque la suba era considerable. Y bueno, a su vez, la cadena traslada a todo lo que son los precios. Daniela, con respecto, sabemos que, no sé si estás en el hospital ahora o estuviste allí en el SAMCO, ¿ha llegado algún tipo de elementos de la provincia, insumos, como se había dicho en las últimas horas, como para ir equipando el SAMCO para que sea este centro regional? Sí, mira, bueno, estoy justamente tipeando el listado de insumos que faltaban para trasfasar. Han llegado ya algunos insumos. El grueso todavía no han llegado, pero estoy terminando justamente de tipear el listado general de lo que hace falta. Han llegado ya algunos insumos. Algo ya ha llegado. Se han colocado un respirador más. Y sabemos que van a llegar esta semana los que faltan. A que sí, bueno, de a poco se va equipando. Hoy se va a equipar todo lo que es el hogar de ancianos. Sí. Como hospital de campaña. Se van a instalar las camas. Y ya se va a dejar listo en caso de que sea necesario utilizarlo. ¿El comité de emergencia se sigue reuniendo todos los días? Todos los días no. La última reunión, si no me equivoco, fue el día... Ay, ya estoy perdida con los días. Sí, sí, sí. Me parece que el lunes. El lunes es el lunes cuando dimos el caso positivo. El lunes nos pusimos... Nos reunimos. Igual nos mantenemos en contacto a las 24 horas porque, bueno, los debates son constantes. Hoy hemos tomado la determinación también de que los domingos, los días domingos de aquí hasta que termine la cuarentena, ningún comercio podrá estar abierto. También estamos trabajando en habilitar una línea telefónica de contención psicológica para la gente que lo necesite. Que aquí, bueno, en un rato ya les mando esas placas. Pero sí, estamos trabajando... Si bien no nos reunimos todos los días, el contacto es constante vía teléfono. A partir de la aparición de los dos casos sospechosos el sábado, el comité decidió que el domingo no abra ningún tipo de comercio y tampoco que haya delivery. ¿La modalidad para los próximos domingos va a seguir siendo la misma? Exactamente. Los días domingos no van a poder estar los comercios abiertos. Esto, Hernán, tiene que ver con el tema, igual que el día de ayer que fue feriado, que acortamos los horarios. Sí. El tema de que la gente tome conciencia de que estamos en cuarentena, de que se tienen que quedar en sus hogares, que tienen que prever el tema de la alimentación, salvo ninguna emergencia, salir de sus hogares, pero que cumplan con la cuarentena, que se cuiden, que están en buenas manos, que los vamos a tratar de proteger lo máximo, pero también hay que poner de su parte, tratar de quedarse en sus hogares, prever a ver qué vamos necesitando día a día, que sea una sola persona la que salga de la familia a ser más mandado, que no salgan en grupo. Esto colabora muchísimo, no se dan una idea lo mucho que nos podrían ayudar si hacen esto. El virus hoy ya está en nuestra ciudad, hoy nos enteramos que también está en la localidad de Cañada de Gómez, está en la zona que sí vamos a poner todos a nuestra parte para que esto, digamos, sea lo más controlado posible, que salgamos bien de esta situación. Por eso quiero llevar calma a la comunidad, la situación está controlada, estamos trabajando, pero también necesitamos de cada uno de los antronenses que ponga de su parte y se quede en sus hogares. Te vuelvo a preguntar lo de los domingos, para los próximos domingos, los comercios cerrados y los delivery... Totalmente cerrados, también, nadie tiene que estar en la calle. Por eso hay que prever el día sábado, todo lo que vamos a necesitar el día domingo, para que el domingo nos quedemos en nuestros hogares. Muy bien, muchas gracias por la información. De nada, solamente Hernán, déjame recalcar... Sí, cómo no. ...que en esto no tenemos incidencia nosotros, que las estaciones de servicio que proveen combustible, nosotros no tenemos el poder para cerrarla, van a estar funcionando. No, solamente las estaciones de servicio que distribuyen combustible. Bueno, pero las estaciones de servicio entran dentro de los servicios que ha exceptuado el gobierno nacional, digamos. Exacto, es lo único que los días domingos va a estar permitido, más que nada también porque nosotros, ante cualquier emergencia, tanto del ZANCO como alguien del comité de emergencia, también puede llegar a necesitar combustible, tenemos que concurrir. Pero el resto de los comercios, todos cerrados. Lo mismo que una farmacia, una farmacia estaría una farmacia de turno el domingo. Hay una farmacia de turno, exactamente.